...y la bóveda de mejoramiento de los servicios de espacios públicos urbanos en el Parque de la Cultura. Señoras y señores, le invitamos por favor para... ...el más grande, la piedra más grande se va a caler. Por Majes, por su desarrollo. Adelante. Más desarrollo para nuestro distrito de Majes. En nuestro aniversario vamos a adquirir más de 16 años valorizadas en un promedio de 20 millones de soles. Vamos a limpiar y mantener todas las vías públicas de nuestro distrito, especialmente de los hermanos agricultores. Comenzando, como me comprometí hace unos días, el sector del Molles, un sector olvidado. Vamos a comenzar a pavimentar todas las calles, comenzando desde los centros de Ciudad Majes por administración directa. Todos los recursos que aún queden serán dados para las obras en instituciones públicas, en espacios de salud y lo demás en infraestructura para nuestra seguridad hídrica. En ese sentido, queridos hermanos pobladores, este hito histórico comienza un rumbo de éxito, de felicidad y de más prosperidad para más de 180 mil ciudadanos que hoy en día habitan nuestro distrito de Majes. ¡Esta es la nueva Arequipa! ¡Arequipa lo sabe! ¡Esta es la nueva capital de Arequipa! ¡El Perú lo sabe! Sabemos muy bien que esto se puede convertir en el próximo polo de desarrollo económico que genere el cambio, no solamente en la macroregión del sur, sino en el Perú. Por ello, nuevamente, iniciemos y que esta obra realmente muestre la grandiosidad que nosotros tenemos desde nuestras capacidades y habilidades para la juventud, para las próximas generaciones, que sea para bien esta obra. ¡Listo! ¡Fuerte las palmas! ¡Fuerte las palmas! ¡Fuerte las palmas! ¡Fuerte las palmas! ¡Invitamos a la señora Gladys! Como vemos, esto era antes la zona de los mercados que hoy en día se encuentra despejado. Como vemos, este es parte de un trabajo como la administración, recuperación de terrenos. Y como ven, este es llamado, denominado, no tan bien, el mercado que fue. Y estoy cumpliendo el inicio ya de la obra de construcción del Parque de las Culturas en el sector del Pedregal Centro. Y tenemos, en el mercado, en el mercado, en la parte de la esperanza, hoy se sigue llevando, como ven, parte importante del inicio de la primera piedra. Solamente transmitirles, como bien diciendo, todo lo que ha recibido en el sitio del Mar desde que hemos llegado pequeños, hemos transitado en estos lugares, en este mercado. En estos mercados son recuerdos que nos vamos a llevar en nuestra mente, en nuestro corazón. pero también tenemos que ser realistas así como lo dicen los adultos y así es que yo creo que para todos nosotros es una gran felicidad para todos nosotros aquí estamos los comerciantes verdaderos comerciantes que hemos dado nuestra vida aquí en este distrito de Majes muchísimas gracias ¡Que viva nuestro distrito de Majes! ¡Que viva todos los comerciantes! ¡Que viva nuestro Perú! ¡Muy desemocionado! ¡Ahora que ya está! ¡Restructiva! ¡Ahí está! ¡Gratos, aplausos! ¡Buena obra! ¡Buen trabajo! Tiene que ser aquí el mejoramiento de servicios de espacios públicos para una fotografía final forma también de conciliar con ustedes hermanos ¡Ya no es tiempo de unirse por Majes! Es el tiempo de unir Muchas gracias por permitirme hacer este brindis y voy a brindar con cada uno de ustedes, comerciantes, que esta obra sea en realidad el reflejo de nuestro distrito. Salud. 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 Salud.